Hoy la vi, fue casualidad. ¿Qué otra vez será, qué otra vez será, qué otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más? ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. ¿Cómo en aquel verano? Muchas gracias, de color. Gracias. Fuiste mío un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa. De aquel viejo café, y aquel pájaro herido, tendrías en tus manos, y el olor de tus pasos, se alejarán de mí. ¿Qué otra vez será, qué otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más? Eh, 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 eh ¡Gracias!